Hola que tal amigos, saludos especiales desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Y seguimos con los grandes momentos y en esta entrevista con Marcos Díaz, el pechichón, quien fuera compositor y cantante de los pechichones en los años ochentas. Marcos Díaz y Jesualdo Bolaños, los pechichones, así se conocían. Y en esta oportunidad con Marcos Díaz continuamos aquí en OZ Producciones. No olvides suscribirse y gracias por la sintonía. ¿Cuántos álbumes logró grabar en esa primera etapa con Jesualdo y qué otros acordeoneros vinieron a acompañarle después? Bueno, Daniel, nosotros grabamos alrededor de... grabamos nueve álbumes. Después nos separamos, estuvo... la separación con Bolañito, estuvo Chiche Maistre, el compositor. Hizo pareja conmigo, grabamos un par de... hicimos un par de trabajos. También tuvimos unos éxitos. Y después nos volvimos a unir. Y pasaron acordeoneros por acá, por este grupo, como el Pange Maestre, como Julio Rojas, Sammy Ariza, Franco Roy. En fin, un gran número de exponentes de la música vallenata. Cuando habla de Franco Roy, ¿tiene algo que ver con el maestro desaparecido, Juancho? Sí, ellos son primos. Son primos. El papá de Franco era hermano del gran Juancho Roy. ¿Alguna anécdota de tantos años de trabajo con el gran Gesualdo que nos pueda recordar y ponerle a disposición de nuestros amables oyentes de www.blueradio.com? Bueno, Bolañita era un tipo descomplicado, extrovertido, mamador de gallo, como se dice por acá. Y un día, venía la época de diciembre ya, llegando, creo que era la Navidad, 25 de diciembre, y veníamos de unos pueblos de Córdoba. Y él se compró un pavo, y venía tomando en todo el camino con el pavo. Eso para nosotros nos causó risa porque llegó primero borracho él y el pavo ya venía nuevecito cuando llegamos a Barranquilla. Y bueno, ¿y le perdonaron la vida al pavo o finalmente le dieron comelona? No, no, no. El pavo, pues, no, terminó allí en Hechos Sancocho ya, creo que fue un 25 de diciembre. No, excelente, excelente. Bueno, ¿en qué ciudades de nuestro país es, sintió usted que los apreciaron más? Aunque considero yo que en cualquier parte de nuestra Colombia nuestro vallenato es muy querido, ¿no? Sí, para que nosotros esa acogida que tuvimos en ese entonces, y bueno, la seguimos teniendo porque yo sigo con el grupo Los Pechichones cantando por todas partes todos los fines de semana. Mañana arrancamos para San Bernardo del Viento a una fiesta de los profesores. Sigo a Ocaña a tocar una fiesta privada, un cumpleaños. Y bueno, ya tenemos una agenda para Panamá, el Día de la Virgen del Carmen, 16 de julio. Creo que vamos a estar en la fiesta del 20 de julio en la embajada. Bueno, y seguimos llevando este mensaje musical de nuestras canciones. Qué bueno. Ya cuántos trabajos musicales y cuál ha sido el compositor, porque ahorita vamos a hablar de las composiciones suyas. El compositor que a usted como que más le gusta interpretarle sus éxitos. Eso sí, nombre los que considere porque si no se le ponen celosos. Sí, señor. No, de verdad que guardamos mucho respeto. Hay grandes compositores en la música vallenata. Yo diría que en primera instancia, por respeto y por trayectoria, ponemos... Yo soy muy admirador del maestro Gustavo Gutiérrez, del gran Fabián Corrales, un excelente compositor, Roberto Calderón, el maestro Rafael Manjarrés, Chiche Maestre, Marciano Martínez. Son gente que han hecho muy cosas y páginas del vallenato muy grandes han escrito. Desde 1985, usted no me deja mentir, cuando graban el primer trabajo discográfico, ¿ha dejado de grabar, digamos, en algún año ha dejado de grabar algún trabajo o ha dejado, digamos, trabajos que de repente han durado dos o tres años bien popularizados? Sí, pues antes nosotros grabábamos hasta dos trabajos en el año. Se hacía uno comenzando y cuando ya iba finalizando el otro sacaba... Era tan rentable el negocio de las disqueras que se hacía esto. Hasta dos trabajos en el año. Después ya se fue mermando un poco, que ya la industria del disco no fue la misma y comenzamos a grabar un CD por año. Ya después ya ni siquiera todos los años, sino que ya se aguantaron los presupuestos, las cosas, y ya no fue lo mismo. Entonces ya grabamos un CD cada dos años, cada tres años, y en este momento está aconteciendo lo mismo, que ya los grupos graban por mantenerse vigente, pero no porque la industria del CD sea rentable. Claro, por supuesto, eso es cierto. Además, tienen que sacar disco por disco, es decir, canción por canción, ¿cierto? Sí, uno va haciendo lo que llama adelantos, va grabando canciones individuales y las va sacando al mercado, cosa que esto se ha vuelto de esta manera precisamente por la dificultad que hay con el mercado, pues, entonces se pierde dinero, se pierden presupuestos lanzando todo un trabajo que cuesta mucha plata. La llamada nueva ola dentro del vallenato ya lleva algún tiempo, ya casi década y media, precisamente con la música por todo lado en este estilo. ¿Considera usted que volverá a sus raíces el vallenato como lo escuchamos otra hora? Yo digo que sí, tengo ese pálpito, tengo porque el vallenato que nosotros queremos, el vallenato que dice que es el que nos gusta, el vallenato que tiene poesía, que tiene historia, no es el que se está haciendo ahora. Entonces la gente está volviendo a ese vallenato que nosotros en pocas anteriores hicimos. Y precisamente yo quiero ponerle de presente, y usted dirá, y la gente que está escuchando esta entrevista, pues, yo quiero preguntar de la nueva ola cuál nombre, nombre, mencióneme, un clásico que haya quedado para la historia. En cambio usted todavía escucha las canciones de Gustavo Gutiérrez como si fuera el primer día, las de Diomérez como si fuera el primer día, las del maestro Escalona como si fuera el primer día, y muchas más, las de Marcos Díaz, las de Roberto, las que se compusieron hace 20 años, y las que graban hoy en día duran un mes, duran dos meses y no se vuelven a escuchar. Eso es cierto. Solamente, pues, se quedan los grandes éxitos sonados por los grandes representantes de nuestro folclor. Es Marcos Díaz con nosotros aquí, en el canal OZ Producciones, en este tercer capítulo de cinco que les tenemos a todos ustedes. Ya regresamos. Gracias por la sintonía. No olvides suscribirse. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. ¡Gracias!